Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a otro programa de Te lo Platico, una producción de nuestra Universidad de Guadalajara a través del canal 44 para todos ustedes. Hoy vamos a tratar un tema de la tradición de una familia charra, donde vamos a poder presentarles a todos ustedes cómo estas familias que tienen de corazón puesto lo que es la tradición de los charros, se preocupan por tener todo y elaborar todo de la mejor calidad. Vamos a ver cómo se elabora un traje, cómo se adorna este, cómo tienen algunas colecciones, las fotografías de antaño que suelen guardar, ya que para ellos representa mucho, como para todos nosotros en sí. Y inclusive les voy a presentar algo que espero nos permitan hacerlo, les vamos a presentar una tienda de antaño. ¿Qué le parece? ¿Le gustaría ver una tienda como era en un pueblo a principios del siglo XX? Sobre todo para ti, joven, vean lo que les vamos a presentar porque nos vamos a procurar que esto sea del agrado para todos ustedes y tengo la seguridad que al final del programa van a quedar muy complacidos con lo que aquí les vamos a presentar. Por lo tanto, no se retire de su televisor porque vamos a comenzar con él. Bueno amigos, ahora estamos en el Museo en Vivo de la familia Cermeño, donde estamos viendo que hay realmente cosas extraordinarias y aquí me encuentro con un amigo que hace tiempo no lo veía, Marco, quien es el talabartero de este lugar. Marco, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Quisiera que me hicieras el favor de explicarme qué es lo que te dedicas a hacer y esta máquina tan hermosa que estoy viendo que es realmente mucho, muy antigua. Bueno, mi oficio en realidad es talabartería, soy talabartero, talabartero por tradición, mi padre también es talabartero. Y mi oficio a grandes rasgos es hacer sillas de montar, todo lo relacionado a lo que es las fuertes charras, sillas de montar, chaparreras. Veo que por allá en la mesa tienes un cinto con una herradura. A ver, vamos, ¿nos quieres demostrar si eres tan amable? Sí, claro, este es un fajo forrado en gamusa y adornado en la misma gamusa pero en otro tono. No es lo que se conoce como piteado, ¿verdad? No, para nada, esto es un cachiruleado. Cachiruleado, cachiruleado. Y veo la herradura, pues realmente es una obra artesanal porque es de ofrevería, muy bonito que está, los adornos que tiene y es uno de los símbolos principales sobre todo de la charrería, ¿verdad? Por supuesto. Así es. Marco, pues te agradecemos mucho que nos hayas mostrado un poco de lo mucho que haces y te felicito y ojalá continúes con esta tradición. Y qué bueno que conservas esta máquina que ha de tener un valor incalculable por la antigüedad que tiene y que la tienes funcionando. Felicidades, Marco. Muchísimas gracias. Hasta pronto, que la pases muy bien, ¿eh? Gusto en verte. Salud. Amigos, vamos a continuar porque hay otras cosas aquí en este salón que les van a interesar conocer. Bueno, y continuando dentro del Museo en Vivo aquí en el lienzo sermeño, nos encontramos con otro amigo que es Ramiro, quien es el que se encarga de la sastrería para realizar los trajes de charro. Ramiro, ¿cómo te va? Me da mucho gusto saludarte. Igualmente, bienvenido a su casa. Muchas gracias, Ramiro. Pues quiero que nos cuentes cómo realizas estos trajes tan hermosos, que van muy garigoleados, etcétera, porque realmente yo he observado tu trabajo y veo que es realmente de mucho, mucha calma, tener mucha paciencia y sobre todo un pulso extraordinario para realizar los adornos que cada traje lleva consigo. Quisieras tú tan amable en explicarnos cómo realizas este trabajo tan extraordinario, Ramiro. Sí, mire, es un corte, son pantalones de charro, trajes de charro, se fabrican en Casimir lana y se adornan con gamusa. ¿Verdad? Ya según el tipo de adorno es lo que se le va poniendo. Este pantalón es un pantalón corte antiguo, aletón, y aquí esta parte es tipo chaparrera y lleva una hebilla aquí atrás. Es una greca muy delgadita, muy finita para adornar el pantalón. Pero aquí lo extraordinario que me gustaría, Ramiro, que nos explicaras es el trabajo y paciencia que se realiza cuando haces este tipo de greca, porque aquí lo vemos, pero parece muy sencillo, como que nada más está superpuesto, pero no es así. Realmente tiene un trabajo muy laborioso. Explícanos, por favor, en qué consiste este sistema. Sí, mire, ya que se tiene el corte por el lado de atrás, antes de forrar todo, porque siempre todo queda oculto, se pega un papel, una fotostática, con el dibujo que vaya a llevarse a cabo y se le pone por aquí el pedazo de gamusa grande. Se empieza a coser. La gamusa queda lisa, no hay ningún adorno de nada. Lisa completamente. Al coserse ya queda la figura y todo eso se recorta a mano. Aquí lo podemos ver, como está el dibujo, se cosió y después se voltea y se empieza a recortar a mano. Caray, realmente que es una cosa muy laboriosa. Ahora, y cuando se trata de llevar otro tipo de adorno diferente a este, ¿qué otro sistema se utiliza? Normalmente en gamusa se trabaja así, solamente así. Ya cuando se lleva botonadura se pone de otra manera, pero el adorno de gamusa, todo es lo mismo. Entonces, en todos hay que tener paciencia y hay que andar de buen carácter, si no... Si no, imagínese. Si no, ya no sirvió, ¿verdad? Es laborioso y es un arte, es algo muy artesanal, lleva su tiempo. Más que laborioso es un arte, porque lo estoy viendo que realmente a la hora que estamos viendo todo, todo el dibujo no debe de tener ninguna impureza, está todo perfecto y entonces aquí se denota la paciencia que debe de tener una persona que es un gran artesano en lo que se refiere a sastrería como lo es Ramiro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!